Un criminal de Antonio Machado El acusado es pálido y lampiño, arde en sus ojos una fosca lumbre que repugna a su máscara de niño y además de piadosa mansedumbre. Conserva del oscuro seminario el talante modesto y la costumbre de mirar a la tierra o al brevario. Devoto de María, madre de pecadores, por burgor bachiller en teología, prestó a tomar las órdenes menores. Fue su crimen atroz, hartose un día de los textos profanos y divinos. Sintió pesar del tiempo que perdía enderezando hiperbatons latino. Enamorose de una niña, subiéndosele el amor a la cabeza, como el zumo dorado de la viña, y despertó su natural fiereza. En sueños vio a sus padres, labradores de mediano caudal, iluminados del hogar por los rojos resplandores, los campesinos rostros atezados. Quiso heredar, oh guindos y nogales, del huerto familiar verde y sombrío y doradas espigas candeales que colmarán las trojas del estío. Y se acordó del hacha que pendía en el muro, luciente y afilada, el hacha fuerte que la leña hacía de la rama del roble cercenada. Frente al reo, los jueces con sus viejos ropones enlutados, y una hilera de oscuros entrecejos y de plebellos rostros los jurado. El abogado defensor perora, golpeando el pupitre con la mano, emborrona al papel un escribano mientras oye el fiscal indiferente, el alegato enfático y sonoro, y repasa los autos judiciales, o entre sus dedos, de las gafas de oro acaricia los límpidos cristales. Dice un ujier, va sin remedio al palo, el joven cuervo la clemencia espera, un pueblo carne de orca, la severa justicia aguarda que castiga al malo.